hola amigos como están sean bienvenidos al canal majestad y yo soy hugo y yo les tengo un vídeo diferente amigos un mini blog ya que voy a conocer uno de mis suscriptores amigos que me sigue desde que tenía yo como 100 sub se llama victor y ahora es parte de mi clan y le llevo un regalito a lo que le llevo entonces ahorita lo que voy a hacer es meterme en la aplicación de xbox para ver si está conectado si está jugando quiere decir que está en su casa ya cuando esté cerca de su casa le voy a mandar un mensaje que sí que onda que andan haciendo para llegar a su casa amigos a ver cómo reacciona así que acompañan ahorita tengo bueno pues amigos aquí estamos en la famosa aplicación de xbox de todo mi celular aquí está el máster y el famosísimo spoiler gear miembro de mi clan vamos a buscar a victor gear para saber si está conectado porque si está conectado eso quiere decir que está en su casa amigos simplemente eso está en su casa y es lo que vamos a ver ya que esté conectado bien amigos aquí está ahí en su biografía dice que es miembro del clan gear amigos y fiel seguidor de mi canal este victor y el mes y el de que tenía alrededor de unos 140 o 150 sus escritores igual que uno que se llama philips ahorita lo que vamos a hacer ya nos aseguramos que está ahí amigos el segundo paso vamos a entrar a facebook y vamos a mandarle un mensaje por aquí como pueden ver yo les mandé uno que dice a victor y a como su hermano como dice del maldito cristian y ahí mande un mensaje a mis seguidores amigos que son mis seguidores y aparte en mi clan spoiler gear para que vieran si está victor conectado pero no me han contestado así que vamos a ver qué pasa sigo aquí manejando amigos ya casi llegó a la casa del victor todavía me falta algunos cuantos minutos pero estoy muy decepcionado que victor no me conteste y mi clan tampoco me ayuda y si quedan contestado así que me lo voy a aventar a valor amigos no sé exactamente dónde es pero luego a seguir dando amigos así que compran amigos yo exactamente no sé dónde vive pero una vez me comentó se su colonia que vivía como en la tercera etapa donde estaba un oxy un aval rey así que le voy a dar para allá derecho amigos a ver si es la misma colonia donde él vive y dar vuelta por aquí por el oxy por el aval rey ojalá que por aquí sea amigos victor me sigue sin contestar así que siguen acompañando amigos victor ya me contestó ahorita ya di vuelta por la barra ya estoy dentro de su colonia y le estaba preguntando que si era donde estaba un avarrote y me dice que se llama karim pero porque me está preguntando entonces yo me voy a hacer como que no sé entonces porque voy me sigue preguntando cuál es el número de tu casa le puse para que él no sepa nada pero yo creo que ya está sospechando amigos de volada está escribiendo dice este huella me tiene aquí rodeado no sé me dice que es el número 40 entonces le vamos a llegar de sorpresa vamos a ver qué es lo que dice apenas me acaba de poner número 40 y está escribiendo otra vez amigos le estoy explicando que si doy vuelta a la izquierda pero sigue sigue escribiendo amigos él ya sabe amigos que yo voy para allá porque se le está haciendo raro que le esté dando todas las señales de su colonia que estoy muy cerca entonces ahorita está como que él ya sabe que voy para dice vas a venir no me ando no ando ni bañado dice entonces ya sabe amigos vamos a bajarnos ya del carrito ahorita a ver qué es lo que pasa aquí vamos todo lo que damos como pudieron ver ya víctor me dijo que era la número 40 40 y 48 39 42 35 es también raros amigos los números así que tendré que quitar este vídeo amigo ya llegué le puse que si es donde está una camioneta blanca y me pone que sí que si ando aquí verdad me pone entonces me voy a bajar para ir a la sorpresa bueno puede ir aquí me encuentro ya con victor le voy a hacer la entrega de su season pack para que vean que si vine a visitarlo muchos dicen que no iba a venir para que vea el bowser y vean todo lo del clan ahorita vamos a hacer el cambio en su consola aquí está su consola prendida lista para el cambio para que pueda jugar en los competitivos con el famosísimo máster y con el meliatis así que no hay que mandar un saludo el meliatis un saludo para el chicloso bowser y para el spoiler el niga del clan y para el espardo no hay que dejarlo porque somos tres del clan así que vamos a cambiarlo bueno pues amigos aquí estamos con el famosísimo víctor y miembros de mi clan le traje el season pack para que vean que si lo va a cambiar para que tenga todos los personajes todos los mapas que no ande batallando y juegue competitivo con el máster y con el meliatis amigos aquí dice confirmar plaza de victor está confirmando y les van a regalar un mar un jd phoenix perdón con una armadura como de oro con verde vintage si un vintage y varios paquetes dale cerrar vamos a ir al videojuego para que vean que ahora está todo muy sensual amigos todo bien cargado y otra cosa amigos que va a poder tener él cada semana van a regalarle un pack amigos por tener ese son para muchas gracias de nada ahorita se lo vuelve a poner amigos de quedar bueno puede ir aquí a cambio victor aquí dice que ya tiene el season pack de temporada le va a dar para atrás para que vean todos los pac amigos lo que tiene 10 de horda tiene un montón amigos ahora con este son para va a tener un nuevo personaje como les dije jd vital y va a poder recibir cada semana cada viernes un pack amigos creo que tienes que abrir tienes que abrir para que te salga el jd entonces va a empezar a abrir los para caminos bueno puede ir aquí ya estoy con victor ya cambio eso dice son padres está muy feliz le hicimos una llamada a majestad goza mi primo para que viera que estoy aquí con victor dio mucho gusto pude hablar con máster pude hablar con loli pude hablar con jaguar del perfil del victor algo que le quieras decir victor para despedir un saludo para el oficio y por master oide y pues gracias por venir a visitarme de nada bueno pues amigos hasta aquí voy a dejar este blog yo tengo que irme tengo cosas que hacer pero ya la intención de venir a la casa de victor perdón y saludarlo y darle un detalle ya se hizo porque tenía tiempo diciéndome que viniera y le dice que algún día que tuviera tiempo iba a venir hoy es ese día espero que les haya gustado el vídeo apóyanme con un like si es la primera vez que ves un vídeo de los míos y suscríbete al canal amigos si no te suscribes estás perdiendo de puro contenido de puro contenido de shoki eso es lo bueno amigos nos vemos hasta la próxima bye